Dwayne Viola Huesos, Club de Damas, privado. Lo encontré jugando uno con una mujer. Para Mark, uno es como la tercera base. Créeme, nadie va a traicionar a una hermana del Club de Chicas. ¿Quién es esa mujerzuela? ¿Qué es lo que pretendías cuando le diste el pase libre? Nunca creí que lo usaría. Él no cree en los pases libres, en los cupones, ni certificados de regalo. Está aquí, en el capítulo 27 de las reglas de vida de Lily. Chicas, no olviden probar los crostinis de queso de Bobby Fly. Ahora todavía están calientes. Tengo una idea. Mataré a esa bruja para que Mark pueda volver a estar bajo mi yugo justo donde pertenece. Me podrían suspender del Club de Hombres solo por susurrar esto, pero... a Mark le interesas mucho. Creo que deberían tener una discusión abierta y honesta. Estás absolutamente en lo cierto, Twain. Necesito que Mark esté aún más celoso. Hola. Hola, mujer de sexo casual. ¿Quieres hacer un bebé? ¡Ya deja de llamarme! ¿Kali? Gracias por invitarnos esta noche con tus amigos. Oye, amigo, también somos tus amigos. Soy Matthew McConaughey y es que amo tanto a las personas que tuve que clonarme por ellos. Y todo es genial. ¿No crees que son divinos? Nos conocimos en Facebook. ¿Qué es Facebook? Seguramente la sacaste debajo de una roca. He vivido en un basurero los últimos cuatro años, por eso... Una vagabunda. Oh, Mark. Me parece adorable ver cómo se pone al día con el mundo moderno. Hoy googleó... Google. Entonces, ¿cómo se conectaron ustedes? Seguramente fue como fuegos artificiales. ¡Bum! Mesero, un whisky doble. De hecho, Mark y yo salimos durante tres meses y medio en la universidad. ¿Ustedes ya habían salido? ¿Dónde está mi whisky? No puedo creerlo. Esto no puede ser. Están tocando nuestra canción. ¿Sí? ¿De quién es? ¿Bublé? ¿Connick Jr.? No, es literalmente nuestra canción. La escribimos juntos. Fue todo un éxito en la radio de la escuela. La usamos para ganar el reto en el baile escolar. No estoy seguro de recordar cómo eran los pasos, pero... ¿Quieres bailar? ¡De verdad voy a perdiendo la cabeza! Ten cuidado con los verbos en gerundio. Podemos ayudarte con la gramática, si quieres. ¡Ay! Debí haber traído a Ryan Gosling y su clon. Novato, para probar que eres digno de unirte a nuestras huestes, debes absorber nuestra esencia comiéndote una bola de nuestros bellos púbicos. Claro. O pruébanos que ya eres grandioso al atrapar al hermano Dog, que ha sido afeitado y cubierto con lubricante. Yo creo que escojo al oso. Desnudo. Que empiece la función. ¡Sí! 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 ¡Atrapa a ese desgraciado! Ya me voy a comer el vello púbico, pero... ¿Al menos puedo ponerle salsa de tomate? Sin condimentos, cómetelo. Hoy me la pasé increíble, Mark. También yo, con todo esto, me pregunto, ¿por qué terminamos hace años? La verdad, fui un idiota al alejarme por la alergia. No digas eso. Tú viste que había algo malo en mí y me alentaste a cambiar eso, Mark. ¡Uh! ¡Guau! ¿A dónde se fue la tarde? Son casi las nueve. Oh, ¿es tu hora de dormir? Sí, hora de dormir y de ir a la cama y así. Esa mujer se arregló esta noche para ti, Mark Lilly. Y tú tienes una relación abierta, ¿no? ¿Qué vas a hacer al respecto? Ahora que finalmente soy digna de ti, el destino nos ha vuelto a unir. ¡Oh, santos macarrones! Escucha, Jacqueline, en los últimos días tú has desenterrado sentimientos muy fuertes y poderosos y ya no puedo continuar negándolo. Pero voy a tener que hacerlo, porque necesito liberarme primero si es que hay esperanza de un futuro para los dos. ¿A qué te refieres con liberarte? Este es el asunto. Actualmente yo tengo novia. ¿Tienes novia? Sí, Kali, ya la conoces. ¿Te refieres a la carne en el sándwich maconají? ¿Esa zorra? Eso es grosero, ¿no crees? ¡Dormí en las alcantarillas soñando con la vida que podríamos tener juntos y tú terminaste con ella! No estás escuchando. Solamente tengo que atar unos cuantos cabos sueltos y... No, mentiré. Esto podría afectar mi decisión. Dime que grabaste eso, novato. Sí, en HD, gran amo Randall. En todos estos años, nunca se me ocurrió que esa cosa fuera una chica. Y la verdad, siempre me he considerado alguien progresista. ¡Mark! ¿En dónde os encontráis, Mark? Ahora estoy aprendiendo gramática avanzada para ti, mi amor. Llegaste tarde a la fiesta, Kali. Mark ha sido secuestrado por la bestia. ¡Mark! Ahora no podré decirle cómo me siento en sintaxis apropiada. No tan rápido. Tenemos otro indicio. Primera regla del trabajo policíaco. La mierda nunca miente. Estoy probando Pinkberry. Mordisco Charleston. Es Mordisco Charleston. ¡Qué absurdo! Los helados Pinkberry no ofrecen Mordisco Charleston en su buffet de sabores. Todo el mundo sabe eso. El Pinkberry en Chesley y en el lado este tienen Mordisco Charleston, solo dos en la ciudad. Tal vez soy un demonio, pero también una chica. Yo voy a vigilar al norte. Tú vigila al sur. Llámame si ves algo. Además de mujeres anoréxicas esperando en la fila. Subterráneo. Cerrado. Eso relajó mi mandíbula, Jacqueline. ¡Es un placer! El pantalón de mi pijama hizo mi condición más manejable. ¿Cómo demonios te pasó esto? Resulta que tú me obligaste a llegar a esto, mi amor. Cafetería universitaria. No estoy segura de esto, Mark. Estoy asustada. Jacqueline, quiero que tú nos imagines dentro de 14 años, 5 meses y 6 días. Estamos viviendo en nuestra casa flotante con nuestros hijos, Ethan, y deciré... ¡Ay, son tan hermosos! Pero están molestos. ¡Mami! ¡No estás en la comida más importante del día con nosotros! Y tú dices, eso pasa porque le temo a los huevos que tu padre hace. Y después de ver que sus padres no dejan de discutir, buscan en otro lado un modelo a seguir. Las calles, donde aprenden sobre la cocaína y el sexo anal. Te lo puedo asegurar. ¡Ay, basta, basta! Voy a hacerlo. Voy a conquistar mi alergia, Mark. Sí, esa es mi chica. Mi garganta se está cerrando. No, 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 no. No te atrevas a culpar a los huevos. La ansiedad por la relación es lo que está cerrando tu garganta. Ahora, ¿quieres luchar por Mark y Jackie o prefieres ir al hospital? Hospital. Al hospital. Centro médico Sinatra. Tenemos que llevar a cabo la cirugía de inmediato. ¿Me llamas el fin de semana? Trataré, pero creo que mi ácido úrico se está elevando. Determinada a recuperarte, cambié la escuela por la huevología. Arriesgué mi vida para descubrir una cura y que pudiéramos estar juntos otra vez. Pero mi éxito tuvo un costo. Esa poción me convirtió en ella. El monstruo tolerante al huevo que nunca amaste. Era un peligro para toda la gente cercana, así que me mudé a los túneles subterráneos, aventurándome a sanar mi corazón herido con yogurt congelado. Pero eso fue antes de Pinkberry que cambió la vida de todas las chicas. Solo 100 calorías y la mejor parte, ingredientes naturales. Sí, si consideras el glicol de propileno, el tocoferol y el fumarato de calcio natural, el Times descubrió la verdad del helado Pinkberry. Te enviaré el artículo. ¡Eso no es cierto! ¡Pinkberry nunca me engañaría! ¡Ah! ¡Oye, lo lamento! No te imaginas cuánto lo siento. De verdad, yo nunca debí haber tratado de cambiarte ni de hablar mal de Pinkberry. ¡Ay, mi dulce, dulce Mark! He esperado demasiados años para escuchar esas palabras. Jacqueline, libérame de las cadenas antes de que diga algo que despierta ese estúpido monstruo. ¡Ese monstruo es como una hermana para mí! ¡Ella es la única que ha logrado entender el dolor por el que me has hecho pasar! No tienes que vivir de esta forma. Podemos cambiarte. ¿Entonces quieres cambiarme otra vez? ¡Nunca voy a ser suficiente para ti! ¡Ah! ¡Auxilio! Grita todo lo que quieras, muchachito. Nadie te puede escuchar aquí abajo. Además, creo que deberías guardar tus gritos para el rato. Ay, esto no está pasando. Pero antes, Pinkberry. Y después te quiero a ti, mi cariño, para el postre. ¡Santo Dios! ¡Está loca! ¡Ni siquiera considera a Pinkberry como postre! ¿Pinkberry? Kali, escuché que tu vagina está disponible para negociar. ¡Cierra la boca! Hay que darnos prisa. Se está moviendo muy rápido. ¿Y nos llamamos a Grimes? Ni creas. Mark es mi hombre y yo voy a ser la única que lo salve. Y si Mark muere, alguien va a necesitar un hombro para tener sexo.